Bienvenidos a este canal soy creativa el día de hoy les voy a enseñar cómo hice un gnome o duendecillo navideño para decorar en esta época navideña reciclando materiales y lo mejor es que podemos personalizarlos de acuerdo a nuestro estilo así que espero que me acompañes a ver este vídeo hasta el final y antes de comenzar recuerda si aún no eres parte de esta gran familia soy creativa te invito a suscribirte y activar la campanita y si te gusta este vídeo regálame un like ahora sí mi gente creativa vamos a comenzar y voy a empezar utilizando estas bolas de unicel que están hechas como para formar un muñeco de nieve yo estas las compré en la tienda Hobby Lobby con el 50% de descuento y yo aquí las voy a utilizar para formar mi duendecillo navideño también voy a utilizar un retazo de suéter estoy reciclando y me encanta el color que tiene no es blanco es como un tono beige aunque en la cámara se nota blanco no es blanco y me encanta la textura o el tejido que tiene esta tela como muy cozy para esta temporada navideña y también voy a utilizar fieltro en color con un color durazno bajito que ese es el que tenía aquí en casa así que este es el que voy a utilizar para hacer las manitas de este duende ahora sí voy a tratar de empezar a cubrir estas bolas de unicel voy a empezar por la parte más grande con esta tela tejida voy a tratar de cubrir y voy a pegarla con silicón y aquí chicas la verdad es que antes de cortar esta tela no me di y me quedó pequeña pero lo bueno es que este tejido estira así que a las justas logré pegar con silicón y al final fui acomodándole poco a poco las orillas hasta que logré cubrirlo perfectamente en la parte de enfrente voy a poner unos dos puntos de silicón caliente nada más y los lados no los voy a pegar todavía porque allí voy a estar colocándole los bracitos a este muñeco así que a los lados lo voy a hacer hasta el final en la parte de abajo voy a tratar de cubrir perfectamente la bola y así voy a dejar esta parte y en esta parte chicas vean en estas dos en estos dos lados es donde no aplique silicón caliente porque allí es donde les voy a colocar los bracitos y para eso voy a empezar haciendo las manitas con el fieltro por aquí tengo esta manita o parece más bien como un guantecito pequeño que tengo aquí este molde yo los moldes chicas para todas las personas que me han preguntado de los moldes con los cuales hago yo mis trabajos realmente no tengo medidas yo simplemente recorto lo que me viene a la cabeza hago aquí mi molde y no los guardo solo los utilizo en el momento y si después vuelvo a necesitar lo vuelvo a hacer uno en uno diferente mis moldes nunca son iguales y pues este guantecito no es la excepción lo hice solo para este muñeco y corte dos piezas para cada manita y las voy a ir uniendo con hilo y aguja de esta manera y así es como me quedaron las manitas ya terminadas están todas cocidas por toda la orilla vean chicas ahora para los bracitos voy a seguir utilizando la misma tela reciclada y por aquí tengo esta parte que me va a servir para el bracito le voy a coser toda la orilla y esta parte se la voy a dejar aquí en la orilla para que le forme la parte de los puños y se vea como más real los bracitos o las mangas más bien de estos bracitos de el muñeco y así ya está cocido vean ahora lo que voy a hacer es que voy a rellenar tanto la manita como también le voy a poner un poquito de relleno aquí en esta parte y una vez que ya tienen relleno las manitas las voy a unir con los bracitos en esta parte con hilo y aguja y aquí les muestro vean ya pegué las dos manitas ya están cocidas las dos ahora le voy a poner el relleno que le falta a los dos bracitos y ya así tengo listos los dos bracitos para pegarlos a el cuerpo de nuestro duendecillo navideño en esta parte donde no he pegado aún con silicón caliente vean aquí es donde voy a meter los dos bracitos y después de que ya los tengo acomodados los dos les voy a aplicar silicón caliente y voy a unir los brazos y también en la parte de atrás para ya dejar sellada esta parte del cuerpo y este gnome ya lo había visto en las tiendas desde hace mucho tiempo pero no lo había querido comprar porque estaba segura de que podía hacer con mis propias manos me encanta la idea de hacerle todos estos detalles de las manitas diseñarle el color del gorro y todos estos detalles me fascina la idea de hacer mis propias manualidades de hecho estoy haciendo un segundo duendecillo navideño que va a ser un regalo para una persona muy especial tal vez se los comparta más adelante aquí en mi comunidad en la parte de atrás quedó muy bien sellado ni se nota que allí está pegado con silicón ahora voy a pasar con el gorro voy a utilizar esta tela gris con un diseño así navideño tiene unos renos yo estaba buscando una tela que tuviera un toquecito dorado la verdad es que no encontré así que yo le voy a poner su toque dorado al final y esta orilla del suéter que estoy reciclando la voy a recortar y esta es la que voy a usar para pegarle en la orilla del gorrito para ponerle a este duendecillo vean que bonita se mira esta parte está muy bonito este tejido así que lo vamos a aprovechar para el gorro voy a cruzar esta tela de esta manera así como en una forma de triángulo y le voy a cortar esta parte de abajo y después le voy a coser este lado y una vez que ya está cosido le voy a pegar el tejido que ya corté anteriormente y para el tejido lo hilvané primero con aguja y ya después le cosí con la máquina y para darle un toque más divertido le voy a poner aquí en la punta del gorro una bolita o un pompón que tengo ya de más tiempo de que usen otras manualidades se lo voy a estar colocando aquí en la punta con una gota de silicón y eso es todo para hacer el gorro ahora vamos a pasar con la nariz, la barba y todo lo demás para la nariz voy a necesitar una bolita de unicel y también un cuadrito de foamy que este foamy está como en tono duras no tan bien pero muy muy suave le voy a dar un poco de forma con el calor de la plancha y así lo voy a colocar sobre esta bolita de unicel hasta que se enfríe después voy a recortar el exceso del foamy porque voy a utilizar solo esta parte y voy a cortar la mitad de la bolita para la nariz solamente voy a utilizar la mitad y le voy a aplicar más silicón caliente y así es como tengo de rápido y fácil esta nariz que ni parece que está hecha de foamy para la barba voy a utilizar este peluche o esta tela que es así como de peluche la compré en la tienda Hobby Lobby por 3 dólares y en esta parte tengo aquí dibujado un triángulo más o menos tiene la forma de un triángulo y la voy a recortar y esto me va a servir para la barba del duendecillo y ahora sí que tenemos lista la barba la nariz y el gorro vamos a empezar a darle forma en la cabeza de este duende y con silicón voy a empezar a pegar la barba y después le voy a poner el gorro para ver en qué parte más o menos va a necesitar que le ponga la nariz y con esto estaríamos finalizando este duendecillo para navidad pero si recuerdan al inicio del video les conté que yo quería que tuviera un toquecito dorado y como yo no encontré la tela o un diseño que tuviera así un toque dorado como más con el color navideño entonces se me ocurrió hacerle yo misma el toque dorado en los cuernitos a estos renos que tiene este duendecillo y para eso compré una pintura acrílica en color dorado y esto es opcional, es solo una idea que les quiero dar por si ustedes no encuentran el diseño navideño que están buscando o el color que ustedes están buscando quiero enseñarles que también podemos utilizar pintura acrílica y esto funciona perfectamente, seca muy rápido solo es para decoración si lo lavan, obviamente si se va a despintar pero si ustedes quieren lavarlo pueden utilizar pintura textil y eso les va a durar más tiempo espero que este video les haya gustado chicas y chicos creativos gracias por estar aquí viendo mi video gracias por quedarse en esta familia creativa y si aún no te suscribes a este canal te invito a que te quedes a ser parte de esta familia para que sigamos creciendo y por supuesto si les gusta mi video si les gusta mi manera de hacer mis propias manualidades los invito a dejarme un like gracias por estar aquí conmigo y yo me despido les mando muchos besos y abrazos que Dios me los bendiga y recuerden ponerse creativos porque ya viene la navidad gracias chicos bye bye y buenas vibras y nos vemos en el próximo video